¿Qué tal? Muy buenos días. Las horas están contadas para el impacto del poderoso huracán Milton que está fluctuando entre categoría 4 y 5 con vientos fuertes, monstruosos y se avecina una marejada ciclónica para las próximas horas precisamente a su arribo a la costa este oeste de la Florida. Aquí está la trayectoria que seguirá y la zona de impacto que ya hacia horas de las 4 o 5 buena parte de bandas estarán dentro del sistema y justamente aquí está por horas. En la madrugada el ojo estará ingresando en la madrugada del jueves pero parte del sistema ya en horas de la noche de este miércoles estará muy dentro. Otra imagen que nos ofrece la Estación Espacial Internacional de este monstruo de la naturaleza exacerbado por el calentamiento global y esas aguas cálidas que llegan desde el Pacífico, desde nuestra región alimentando a este sistema. Y mientras el sistema impacte esta noche pues las bandas de lluvia estarán siempre en ascenso y alcanzando el territorio hondureño principalmente para zonas del norte, oriente, algunos puntos del sur y centro. Aquí tendremos los principales acumulados. Tal como lo vemos, aquí está la proyección y cómo se estira esa humedad proveniente de este sistema y también actividad de la zona intertropical de convergencia. Y al ponerle números pues encontraremos más de 40 y hasta 50 milímetros en la zona sur y extendiéndose hacia la región oriental en algunos puntos de Olancho, incluso 52 milímetros. Así que atención porque este extenso fenómeno está todavía dejando, tiene una reserva para nosotros mientras alcanza su punto máximo y su zona de impacto que es a la altura de Tampa, en la Florida, que espera una marejada ciclónica que pueda alcanzar hasta los 15 pies, es decir, cubrir las casas por completo. Por eso hay tanto miedo y terror ante este fenómeno natural. 34 las temperaturas en el Valle de Sula, 31 llegarán en el resto de la costa norte, entre 26 agradables aquí en el centro, 29 sobre Lloro, el sur con 30, en el occidente entre 22 y 32 y la región oriental mínimas de 25 y hasta 31 pueden llegar para esta jornada. Mientras Milton llega a la Florida, Kirk está llegando al Reino Unido. Sí, este Kirk que se formó en la cuenca del Atlántico hizo esa curva y ahora con un fenómeno post tropical con vientos y lluvia está impactando sobre Europa. Así que por doquier no hay escapatoria. Están estos fenómenos intensos golpeando tierra firme con inundaciones en áreas urbanas y lo más lamentable, pues la pérdida de vidas humanas.